Paso a pasito Paso a paso van los roberos, dejando atrás pisada por los senderos, siguiendo un mismo destino, una misma huella, caminos que cruzamos solo por ella, solo por ella. Paso a pasito a paso por los caminos, sintiendo que ya se acerca el rocio divino, regale a salve y rezo, sante y alegría. Paso a pasito a paso van los rocitos, sintiendo que ya se acerca el rocitos, no se acerca el rocitos, no se acerca el rocitos. Paso a pasito 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 a pasito. Antes en España había parados Ahora hay quietos Tengo yo un amigo que pertenece a los quietos Este va por Caracol y se le tapa Me dijo el otro día Hola Angelito, que mal está el trabajo Si lo buscas no lo encuentras Y si lo encuentras, dice hostia peor Se llama Antón Mide un metro diez Paso de modelo, primavera, verano Antón es como el de la camisa Pero así de pequeño Mi amigo Juan Chosarría Pitón Mide un metro diez No es pequeño, es breve Si fuera mujer no se podía poner un tampa Se pisaba la cuerda Y se fue a pedir trabajo una hora Dice, hola señor Caracol Dame un trabajito para ti que llevo seis meses Sin pegarle un sople y un tredo Dice, mira, pues ha venido a tiempo Ahí tienes un pico Dice, no lo tiene usted electrónico ¿Por qué electrónico? Ni que nada, coño Venga, pica por ahí Cogió el pico, arrastrando el pico Por todo el suelo en semejante postura Durante dos horas y cuarto así Ole, cómo pesa el instrumento A la dora y tres cuartos Y se ve hace algo No sea que venga el encargado El primer día me vea Me pille, me echa y no es plan Cogió el pico, lo levantó para atrás Había una viga de hierro Hace, blum Dice, coño, la una A comer Muchísimas gracias Señoras, señores Respetable público Queridos amigos Buenas noches Bienvenidos Y felices fiestas A todos y cada uno de ustedes Espero y deseo que pasen Un rato feliz Una noche agradable Con nuestras copas Con nuestras canciones Nuestro show O nuestro espectáculo De esta noche Lo vamos a dividir En tres partes Una primera parte Para ofrecerles a ustedes Las cosas nuevas Una segunda parte Que la va a defender Un regalo Que yo les traigo a ustedes Esta noche Un lujo de artista Una persona Que le va a hacer pasar Un rato A la tabilista Y una tercera parte Toda entera Para valoros Como en un amigo mío Que ha venido A pasarlo con ustedes Esta noche Y a pasarlo Lo mejor posible Durante esta tercera parte Que yo denomino La más escobarista Es cuando les vamos A ofrecer a ustedes Cosas como La minifalda O el carro O maricita O el colombo O pero O viva almería O vanesa O tantas y tantas Canciones conocidas Y populares Que nos han hecho recorrer A ustedes y a mí Año tras año Los caminos de España Y empezamos Con las cosas nuevas En primer lugar Una rumba Su título Me vuelve loco Sevilla Me vuelve loco Se brilla Me vuelve loco De tanta maravilla Sevilla Me vuelve loco De tanta maravilla Sevilla Me vuelve loco Yo nací a la luz Que cruza entera La ciudad eterna La ciudad eterna Primavera Vengo de gozosas Claridades Bajo un fío Azul de libertad Yo estoy de Sevilla Yo soy de Sevilla Y de su baile Y de ella no me empiega la giradora Sevilla es de todos y de nadie Quedaría por enamorarla Es que me vuelve loco, Sevilla me vuelve loco Y tanta maravilla, Sevilla me vuelve loco Es que me vuelve loco, Sevilla me vuelve loco Y tanta maravilla, Sevilla me vuelve loco Música Vengo de una música que suena A través de plazas y calletas Llevo dentro el son de las guitarras Y un compás de cantes y de palmas Yo soy de Sevilla y de su aire Y de ella no me empiega la giradora Con su perfume por mi sangre Quedaría por enamorarla Es que me vuelve loco, Sevilla me vuelve loco De tantas maravillas, Sevilla me vuelve loco Paso a pasito a paso de peregrino De tantas maravillas, Sevilla me vuelve loco